¡Hey! ¡Hola a todos! Es The Epify en el último episodio, o penúltimo, como lo quieran llamar, de Mega Man 7, de Let's Play Mega Man 7. Así es, obviamente, esto ya saben que ya está por terminarse. Y bueno, en el episodio anterior acabamos ya con la tercera etapa de Dr. Willy y estamos ya listos. También combatimos a sus 8 Robomasters de nuevo, sí, a cada uno, como en cualquier Mega Man, en verdad, que al final tenemos que pelear contra cada uno y todos de nuevo. Y ahora sí, es hora de la pelea, lucha, batalla final. Entonces, yo antes de tirarme por este maldito hueco, quiero decirles unas cosas. De hecho, este no es el hueco, es el siguiente, sí, el de la izquierda. Pero, antes que nada, les quiero decir unas cosas. Primero que nada, vamos así. Vamos a ver acá, ¿por qué? Ustedes dirán, en el episodio anterior, yo te dejé con 3 tanques de energía. ¡Eh, Diego! ¿Qué pasó? ¿Has chiteado? ¿Has hecho trampa? ¿Has hecho trucos? No, he hecho todo de nuevo. O sea, los 8 Robomasters los he hecho de nuevo para poder tener mis 4 tanques para la batalla final. Que van a ser más que necesarios, créanme. Ahora sí, vamos a usar B doble, tanques B doble. ¿Por qué? Porque vamos a recuperar, sí, todos, todo, todo. Listo, ya está. Ahora sí, con un tanque B doble, recuperamos toda nuestra energía que es muy, muy eficaz. ¿Por qué? Porque en la última batalla, que es esta, contra Dr. Willy, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar Thunderbolt, bueno, al menos yo. Voy a utilizar Thunderbolt y voy a utilizar Junk Shield. Son lo más eficaz para Dr. Willy, ya verán por qué. Y de ahí ya les diré qué utilizaré. Entonces, primero me voy a poner mi Thunderbolt. Y bueno, mi historia con Dr. Willy, para los que no saben, para los que no saben, la historia de Dr. Willy que yo tengo es una pesadilla. ¿Por qué creen que volví a jugar esto? Es para retar a Dr. Willy y ganarle de nuevo. Que diga, por primera vez. No, de nuevo no, por primera vez. Para los que no vieron mis primeros episodios, o mi primer episodio, o las historias que he contado respecto a este juego. El resumen es con Dr. Willy. O sea, acá, después de esto, no pude con él. No pude pasar este maldito juego en mi consola. Solamente lo pude pasar en Emulanor hace poco tiempo con un poco de trampas. Así es, para qué mentirles. Pero jamás lo he podido pasar con todo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo he podido pasar? Por el simple hecho que no estaba bien equipado, que no venía con mis tanques, que no sabía comprar, que no tenía estos pájaros, que no tenía las cosas de abajo, el Energy Equalizer, el no sé qué punch. No tenía nada, no tenía ni el Rush Adapt, no tenía ningún Rush, solamente tenía el Rush Coil. Entonces, por esas simples razones, yo perdía y nunca pude pasar este juego. Pero, en verdad, estoy jugando este juego, estoy jugando esto para derrotar a Dr. Willy de una vez por todas ahorita y tomar mi revancha de hace tiempo que no podía de pequeño. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Perdón si estoy dialogando mucho, pero les quiero contar mi pequeña historia para los que no saben, obviamente, ¿no? Y bueno, nada más, también quiero agradecer a Pablo por sus pequeños consejos antes de ir contra el boss, o sea, contra Dr. Willy ahorita. Los consejos de un dios me van a servir bastante esta vez. Entonces, muchachos, sin más que decir, es hora de ir a la batalla final. Cambio de tema de música. Bueno, este tema de música ya lo sabemos. Y vemos una pequeña, o bueno, una gran calavera. Con unas ventanitas, de la cual la ventanita izquierda va a salir este viejo de mierda. Viejo de crédito, loco con chatomadre, es hora de tomar bien gas. Ahora sí me concentro. Usen Thunderbolt con este viejo de mierda. Cuidado con su barbilla de la calavera porque tiene espinas en lugar de pelos. No se choquen con nada y solamente láncenle voltios a la cabeza a este maldito viejo. Ahora, nos tiró dos calaveritas, ¿sí o no? Es hora de usar Junk Shield. Estas calaveras son súper, súper, súper fuertes. Pero con Junk Shield no es problema. Ahora sí sigamos. Una vez que le disparen a este viejo de mierda, su calavera se va a excitar o acelerar. ¿Cuándo le disparen? Si no le disparan, va a estar normal. Ok, usemos Junk Shield de nuevo. No se me acerquen, ya me quedará un poco de vida. El viejo aceleró su calavera. Listo, ya está. Ven con papá, viejo culero. Ven con papá. Listo, usemos ahora Junk Shield de nuevo. Ya, cambiamos a Thunderbolt. Sí, unas cuantas más, unas tandas, unas cuantas tandas más. Y este viejo va a ser historia, entre comillas. Van a ver por qué, entre comillas. Listo, ya está. Derrotamos a Dr. Willy. Sí, yo de pequeño siempre pasé esta parte. ¿Qué quiere decir que gané? No, ¿por qué no ganaba? Porque este viejo aún no acaba. ¿Por qué? Van a ver por qué. Como en cualquier Megaman, el último jefe tiene dos partes. Y esta es la parte más difícil de cualquier Megaman. Todos me han dicho Dr. Willy en Megaman 7. El final de los finales. Puede que es el final más cagado. Entonces, ahora sí yo me callo, me concentro. Voy a hacer una pequeña definición antes de poner Star de nuevo. Y pelear con su última creación. De este viejo culero hasta el culo. Viudo concha tu madre. Porque no tiene novias, crea sus porquerías. Ahora. Sí, también porque es el sábado. Porque para molesto. Porque no cacha, pues, weón. Ahora sí. Muy bien, esta es su última creación. ¿Qué es bueno contra esta creación? Si ustedes saben esquivar sus malditos poderes que tira. Que son luz, fuego y hielo. El hielo nos congela. El fuego nos quema. Nos paralizan esos dos. Y la luz es la menos poderosa. Por eso, yo me voy a ir contra la luz. Como varios quizás hacen. Contra el poder de luz que nos tira. Yo me voy contra él para que no nos paralice. ¿Y qué más? ¿Cuáles son las debilidades de este pendejo ahorita? Son... W Coil. Y algunos que usan el Freeze Cracker. El Freeze Cracker, de hecho, es bueno. Porque el hielito se divide en varios trozos. Y eso le cae. Entonces. Pero yo no voy a usar ni Freeze Cracker. Ni W Coil. Es hora de usar el S Adapt. Y me concentro. Me callo. Bye. Luz Amarilla. Muy bien. Cuatro luces amarillas. No hay que preocuparme. Y salten estas bolas de electricidad. Disparen. Me tiro contra la luz amarilla. Y esquivo de nuevo sus bolas de electricidad. Me encanta la música de fondo. Es muy épica. Perfecta. Salta. Uso Turbo. Y me deshago del congelamiento. Pero me cayeron las bolas de electricidad. Me tiro contra la bola de electricidad. Salto las bolas de electricidad más grandes. Tiro mi Punch. Estoy a punto de perder. Si me caía eso, me moría. Puro de usar mi primer tanque E. Perfecto. Sigamos con nuestro Super Adapt. Salta. Carajo. Pierdo mucha vida ahí. Ustedes dirán por qué uso Super Adapt. Para tratar de esquivar la huevada que nos tira. Pero hasta ahora no esquivo nada. Puta madre. Estoy perdiendo mucho. ¡Ah! Fuck. Ahí. Tírate contra la bola amarilla. Salta esto. Me quedan cuatro rayas. Sí la hago, sí la hago. Ahí. No, 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 no. No, esta vez no, 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 no. Fuck. ¡Ah! Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me voy a concentrar más, ¿ya? Muy bien. Hey, esa bola miren cuánto me quita. Me quita tres rayas. Maldito viejo de mierda. Ya. ¡Ay! Mierda, la cagué, la cagué, la cagué completa. ¡No! Si quieres salte esas bolas de... ¡Ah! Ándate contra la amarilla. Muy bien. Puta madre, güey. ¡Amarilla! Bien. ¡Ah! No sé si... Que si... Si me cae otra amarilla, muero. ¡No! No, ya sé qué hacer. Sí. Es hora de chocarme contra el fuego. Y uso mi... Tanque E. ¡Ah! Estoy usando mucho. Estoy desperdiciando mucho. Y todavía le falta la mitad de la vida a este pendejo. Ya. Yo no. Puta madre. Casi esquivo todo. Sí. Yo soy muy malo esquivando los cuatro poderes que nos tira. Quizá ustedes también. No lo sé. Pero para mí se me hace muy... Muy... Pero muy complicado esquivar todo. Y cada poder que tira este viejo de mierda. No se llama hasta el culo. ¡Ah! Es mi revancha, viejo. No me voy a dar por vencido esta vez, güey. Quizá de pequeño no tenía nada. Quizá no venía bien equipado. Pero esta vez te voy a partir la madre. Te lo juro. ¿Por qué nunca puedo esquivar sus malditos poderes al saltar más alto? Ya. Bien. ¡Ah! ¡Lag! ¡Lag! ¡Lag de mierda! Sí. Tengo tres rayas. Ustedes dirán, usaré tanque E. Sí, voy a usar tanque E. Porque una más... Y me matan. Una más. Un fueguito más. Una electricidad más. Y muero. ¡Fuck! Fuego de mierda. Ya. Estoy a punto de vencer a este viejo de mierda. ¡Fuck! No he podido esquivar ninguna hasta ahora. ¡Bien! ¡Por fin esquivé! ¡Lol! Recién esquivado después de varias. ¡Ah! Bueno, casi esquivo. Muy bien, viejito. Una más. Si eres historia en mi juego. Y vamos a hacer un final épico. Vamos a recuperarnos todo. ¿Para qué? Para vencerte más rápido. Adiós. Así acabamos con este anciano de crédito. Nos vemos en los créditos, amigos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!